... Continuamos con esta edición de Zona Cero y me voy a dar un gusto, la verdad. He disfrutado, ustedes quizás lo han hecho también, si no lo hicieron se los recomiendo ya mismo. Si tienen la plataforma Netflix, está el documental sobre Guillermo Vila. Se llama Vila, serás lo que debas ser o no serás nada. Más allá de un recorrido por la vida del gran tenista argentino, el detonante es una cruzada que comenzó nuestro invitado, a quien tenemos en línea. Se llama Eduardo Pupo, le damos la bienvenida. Eduardo, buenas noches, ¿cómo andás? Juan Jara te saluda desde 9 de julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto, la verdad, un gusto. Felicitaciones. Sé que hay un director del documental que es Matías Gailbord, pero el documental está basado en algo que arrancaste vos. Esa cruzada por el reconocimiento oficial de Guillermo Vila como número uno del mundo en un periodo, bueno, en el que él ganó todo, especialmente en el año 77-78. ¿Cuál fue la chispa que te llevó a iniciar esa investigación? Bueno, en realidad, siempre en el micromundo del tenis, los que estábamos en este tema, teníamos esa duda, ¿no? Sobre qué había pasado con Guillermo Vila en los 70, especialmente, como dijiste, en 1907. Y ahí, bueno, comencé con una investigación, más que nada una investigación periodística, sin un fin muy específico en ese momento, fue en 2007, cuando empiezo, a raíz también de un detonante que se ve en la película también, que fue el número uno de Yvonne Gulagón, una tenista australiana, que la WTA se lo restituye 31 años después. Entonces, bueno, sabiendo un poco de todo lo que había reclamado Vilas alrededor de los años, reclamó en el 75, en el 77, en el 82, que fueron tres años que él jugó muy bien, en los tres terminó oficialmente número dos del mundo. Entonces dije, bueno, empiezo en paralelo a mi profesión, yo estaba haciendo los libros de historia del tenis en la Argentina en ese momento, en 2007, y no tenía mucho tiempo, pero era un objetivo, que era comenzar a indagar un poco el tema de los resultados. Y ahí, ahí, como que comenzó. Tardé mucho, porque, bueno, los resultados no están en Google, ¿no?, que uno busca todo lo que quiera encontrar de los 70 y está. Entonces me di cuenta que me metí en un lío, más que nada, desde lo estadístico, y tardé siete años en conseguir la materia prima, que fueron, precisamente, los resultados. Y ahí, bueno, comenzó todo el tema ya matemático, digamos. Se ve en el documental, pero para aquellos que no lo vieron, te lo pregunto. Imagino que eso, y por lo que se ve en el documental, fue transformándose casi en tu razón del día a día, ¿no?, afectando o comprometiendo también la dinámica familiar. Sí, en realidad se explica un poco de forma muy, como una cosa muy triste dentro de la película, pero si bien el día a día no fue fácil, porque, bueno, forma parte de la convivencia, también es cierto que forma parte de mi profesión. Entonces, no todo era tan, tan, tan tremendo, pero sí como que fue perjudicando muchos espacios libres. Porque vos sabés, cuando alguien se mete en un objetivo, si bien no era enfermizo, porque no lo siento así, sino que forma parte de mi pasión, de mi forma tan metodológica de encarar las cosas. Por eso el libro de historia, los tres libros de historia que hice, me llevó 22 años, no por nada, porque quería, bueno, que esté pulcramente hecho, y aparte sustentado con bases serias. Esto fue más o menos igual. Todo lo que se ve, bueno, como una cosa obsesiva, termina siendo parte de mi trabajo, porque, como digo, fue una investigación periodística. Si bien se mezcló, por supuesto, lo familiar, porque son tiempos que le va sacando a los tiempos libres, entonces, sí, en ese aspecto tuvo mucho que ver en la relación familiar, pero tampoco fue una cosa tremenda, ¿no? Porque, bueno, hoy seguimos todos juntos, no hay mucho problema en eso. Vos sos periodista desde hace muchos años vinculado al tenis, a la organización de torneos, desde la parte de comunicación, columnista de CNN, también por marcar alguno de los puntos de tu amplio y extenso y notable currículum. ¿Cuándo conociste vos a Guillermo Vilas? Personalmente, me refiero. Y justamente eso es una, mirá, sí, es una, hice una autorreflexión escribiendo el libro de él, que es un libro que comenzamos en 2014 juntos, tuvimos 2014, 2015, 2016, armándolo. Es un libro que no va a salir, ya tiene editorial, ya tiene todo, se va a editar en muchos lugares en el mundo, pero no es un libro que no va a salir hasta que no terminemos con este tema, con la ATP, para bien o para mal, pero tiene que tener un corte. Y reflexionando para el libro, en una parte que yo escribo en uno de los dos prefacios que hay, uno lo hace Guillermo Vilas, el otro lo hago yo, justamente empecé a pensar cuándo había sido esa primera vez, ¿no? y fue algo muy curioso porque fue en 1976 cuando él jugó a una exhibición en Luna Park, no me acuerdo con quién, creo que era con Ilin Astace, Yontiriak, puede ser Adriano Panatta, que yo compré la entrada, fui a verlo, ya me interesaba mucho el tema tenis, yo estaba estudiando artes gráficas en ese momento y periodismo, y cuando termina todo, yo bajé de la tribuna y vi como que algunos de los periodistas, que eran poquitos, se dirigían a un lugar y los seguí, como que me colé por ahí y me metí en una sala que no tenía la menor idea de qué era, y era una sala de prensa, precisamente para una conferencia. Y nada, y pasé, no sé cómo, pero pasé, me senté, empezaron a hacer preguntas, te digo, habría 8, 10 periodistas, no más, que por supuesto que yo era un pibe, tenía ni siquiera 20 años, pero bueno, y le hice una pequeña pregunta ahí, no sé de qué, sobre cómo había sido el tercer CD, no sé, alguna cosa así, y me fui. Ese fue mi primer contacto después. Después ya a partir de 1980, yo ya con una revista en el mercado, que fue mi primera revista, la revista Tybrek, ahí ya lo empecé, a cruzar en algunos torneos, ya me acreditaban, entonces ahí le hice las primeras notas, habrá sido en el 81, le hice la primera nota, y a partir de ahí, ya nos fuimos viendo, casi todos los años, en los Grandes Lampes, a cubrir, en 1983. Entonces ya, del 83, hasta, que le di el sobre, que aparece en la película, donde él es el número uno, bueno, todo ese lapso, tuve mucha relación con él. Hubo un momento, corregime si esto no es así, pero tengo entendido, que hubo un momento, que hubo una pelea, entre ustedes, un chisporroteo. No, o sea, lo único que recuerdo una vez, en la despedida de Navratilova, que, que, la empresa IMG, nos contrató, bueno, en la empresa donde yo estaba, y él también lo quería hacer, y ahí hubo, como una tiranteza, en cuanto a, quién hacía eso, qué sé yo, pero, era más entre empresas, o sea, y después, la verdad que no recuerdo, no sé a qué te referís, por ahí tenés algo, que no me acuerdo. Creo que había leído, era en ese momento, puntualmente, pero evidentemente, donde lo leí, fue mucho más grande, o lo hicieron mucho más grande, lo que evidentemente fue, por lo que contás. No, 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 fue eso, la verdad que no, después estuve con él, nos hablamos constantemente, incluso ese mismo año, fue en el 94, nos cruzamos en el Masters, en el Madison Square Garden, que fue la semana previa, a las exhibiciones, él hizo una, nosotros hicimos otra, y nada, y nos saludamos perfectamente, nos dimos un abrazo, nos contamos cómo iba la organización, en fin, ta, 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 todo bien, y ya está, pero yo no tenía una relación íntima con él, o sea, no éramos amigos, nada, era una relación de periodista, y un jugador, o sea, la verdad que no, 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 pero no, no fue nada, no fue nada, fue una pelea en serio. Bueno, sos un milagro en mi vida, llegó a decirte, te eligió como el autor de su biografía, así que, evidentemente, hay más que un vínculo profesional. Sí, bueno, después fue cambiando todo, ¿no?, a partir de muchas cosas que se me ocurrió hacer, como la escultura en el Náutico Mar del Plata, que fue un homenaje a 30 años de Roland Garros, bueno, que está en el Náutico, es una escultura a tamaño real, ahí empezamos a tener una relación más profunda, después en 2013, cuando le doy ese famoso sobre, con que él sabe que es el número uno, bueno, la relación subió otro escalón, después en 2014, él me pide que le haga su libro, y fueron tres años de ir a la casa todos los días, tengo 350 horas de grabación, son cosas que realmente yo no conocía de su vida, que las volqué después al libro, y después en 2016, cuando se va para Mónaco, que me dice, bueno, que soy el depositario de todas sus pertenencias deportivas, que es algo, bueno, que por supuesto que me honra muchísimo, es algo legal, o sea, está autorizado por el contrato, como debe ser, que pasó a ser como el custodio de sus pertenencias, para hacer alguna acción en algún momento, como un museo, algunas muestras, en fin, lo que se puede hacer. Bueno, no quiero contar muchos detalles, yo vi realmente el documental, y realmente me motivó a poder contactarte, por tu trabajo, por el proyecto B, proyecto B corta, que es el proyecto Vila, que es así como se denomina lo que es todo el trabajo investigativo, ¿cuándo te diste cuenta en ese trayecto de que la cosa iba bien encaminada? Bueno, eso fue a partir ya con tener todo, te decía, la materia prima, los 22.545 resultados que hacían falta entre el C y el 78, yo no podía coordinar ya mentalmente todo el tema de los promedios, de los average, y ahí, bueno, se suma el matemático rumano, y a partir de ahí, que no me acuerdo bien ahora, la fecha, 2015 fue, este, 2014, perdón, este, se lo pasamos al ATP, y ahí vienen, bueno, todos idas y vueltas con el ATP, el ATP no refutó nunca el estudio, lo mandó a auditar, y dijo que estaba perfecto, que Vila había sido el número uno, pero que les costaba, bueno, cómo ensamblar las cosas internas, para cambiar un poco esta historia, que es apócrifa, obvio, porque la historia que está escrita, no coincide con los resultados que se dieron en su momento, acá estamos para revitalizar un ranking que estaba como adormecido, es una restitución, esto no es que le estamos pidiendo que le consideren el empleado del mes, sino que es una restitución de algo que pasó, la ATP no lo refutó, la ATP dijo que estaba bien, esto es en defensa de los jugadores, no es meterlo a Guillermo Vilas por escritorio en un número uno, sino que es defender lo que hicieron los jugadores, es Guillermo Vilas, y abajo de él están todos los demás que, bueno, sufrieron algunos cambios, y la ATP es la que tiene que decidir si realmente lo va a homologar o no, pero estamos diciendo que esto pasó, es la verdad, es la verdadera historia del tenis mundial, y seguramente próximamente vamos a tener una respuesta positiva. Eduardo, está muy bien en un momento del documental en el cual se habla de que no es en contra de nadie, sino que es a favor justamente de todos, no solo de Vilas, imagino que un trabajo así no es que lleva Vilas al número uno, sino que implica un reacomodamiento del ranking para muchos, en distintas posiciones. Esto por un lado, y llama la atención dos ausencias en el documental, uno, quien quedó oficialmente como número uno, que es Jimmy Connors, en ese año que fue netamente para Guillermo Vilas, y la otra, la ausencia de, a quien le ganó, creo que el primer máster, a Ili Nastase, ¿qué puede decir? Bueno, fueron dos cosas, sí, está todo perfectamente homologado, diría yo, con pruebas de lo que pasó, Jimmy Connors dijo que sí, que estaba por supuesto para el documental, esto fue el 16 de marzo, lo habíamos quedado para hacerle la nota con un camarógrafo, donde él vive, en Montecitos, en California, todo a través de una negociación con Pian Vilas y Brett Connors, que es el hijo, porque Connors no hace muchas notas, pero aquí sí, la verdad que quería estar presente, eso fue el 16 de marzo, y el lockdown en California fue el 16 a la noche, a partir del 17 a la mañana ya nadie podía salir a la calle, bueno, el camarógrafo lamentablemente dijo que no iba a ir, la productora dijo, bueno, mira, es a la mañana, pero no, o sea, era algo allá, era muy muy estricto, y a partir de ahí, bueno, después fue peor, a los 15 días fue mucho peor el lockdown, por un tema en las playas, creo que había pasado algo, bueno, finalmente no se pudo hacer, Brett Connors se ofreció a grabar algo con un teléfono, pero obviamente que los estándares de calidad no lo permitían, el documental ya estaba cerrado, o sea, se estiró mucho eso, eso sí, da sí vuelta, y finalmente, bueno, lamentablemente no se pudo hacer, y el otro fue Ili Nastase, que bueno, que fue con, la verdad que la relación con Vilas y Nastase es muy muy buena, incluso, bueno, habló para el libro, o sea, yo le hice una nota a Anastase, para lo que es el libro, pero esto tenía que hacer, por supuesto, con imágenes, pero no, pero no se llegó a concretar en un lugar exacto, casi, bueno, queda afuera también Iontiriak, él estaba en Namibia, cuando concretamos hacer la nota, en África, con lockdown, ¿no?, en todo el mundo, y ya con el documental terminado, y finalmente, bueno, se iba a descartar también a Tiriak, y finalmente, justo tres o cuatro días de ya mandar la película para Los Ángeles, se abre Bucarest, se abre Rumania, que iría a Viaja, y nos avisa, bueno, que él está disponible, y ahí, por supuesto, un camarógrafo fue rápidamente hacia el lugar, y le hizo la nota que se puede ver, pero bueno, la verdad que todos estuvieron perfectamente de acuerdo, bueno, vos ves, estuvieron Nadal, Federer, Leiber, Becker, en fin, Borg, o sea, gente, seis número uno del mundo, Willander, o sea, la verdad que estuvo bárbaro, faltaron esos, pero bueno, son cuestiones que cuando, viste, entre la pandemia y los cierres, no hay mucho más para hacer. ¿Cómo sigue esto, Eduardo? No, sigue con negociaciones, por supuesto, acordate que cambió el presidente, en fin de 2019, sale, sí, claro, también cambió la Argentina, ¿no? También, sí, en 2019, pero, cambió Chris Kirmou por Andrea Gaudensi, un italiano que, la verdad que, bueno, en este momento está en diálogo con nuestros abogados, las negociaciones vienen bien, porque, bueno, esto no es cuestión de ocultar nada, sino, bueno, en ver cuáles son las cosas que han pasado, están las pruebas, ellos lo ven con muchos, con ojos más, como te podría decir, confiables, tienen mucha confianza en que esto tiene que pasar, o sea, que Vilas merece, no, no merece, perdón, es algo que tengo que sacar, a Vilas le corresponde que esto suceda, y bueno, estamos en las negociaciones, que con la pandemia te digo que es un lío todo, todas las notificaciones, son, en vez de siete días, son 45, el abogado viajó el año pasado, y ahora recién puede volver a viajar ahora, estamos esperando las autorizaciones de los consulados, y bueno, es esto, o sea, es lo que nos toca, pero la situación está, el ATP como que comprendió que la restitución debe ser un hecho, como todas las restituciones en el mundo, de las cosas que han pasado, y se han sacado de alguien, y tienen que volver a su lugar original, y repito que esto no es, no estamos atacando al ATP, estamos ayudando al ATP, a que tenga su historia bien contada, y no parcialmente contada. La última, y agradeciéndote, sí, por este contacto, tiene que ver con una pregunta, ¿cómo está Guillermo? Hoy. Bueno, eso es algo que la verdad que no, no, no hable nunca en todo esto del lapso del tema salud, porque no me corresponde, más por ser cercano a la febrera, a la familia, en este momento ya no hablo como periodista, ¿no? Sí. O sea, que cruzo una barrera, que paso al lado ya de la familia, que respeto mucho, la familia no quiere hablar del tema públicamente, han salido por ahí algunas notas, que le dolió, le dolió muchísimo a la familia, y esto es algo que va más allá de la libertad de expresión, la libertad de prensa, es un tema también de la libertad de una persona en, digamos, en cobijar un poco su intimidad, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene un problema de salud, que ya es, que ya se sabe, pero bueno, hasta ahí es lo que digo, ¿no? O sea, ellos lo viven allá en Mónaco, están contenidos, están cuidados, así que es lo que, lo que quiero que se respete. Yo creo, esto es casi una cuestión personal, lo hago en público, pero personal, realmente, te felicito a vos y al director, a Matías Gailbord, a él por el documental, a vos por el contenido del documental, que por un lado es toda esta labor, que para aquellos que jugamos al tenis desde la infancia, que vivimos, o tuvimos la oportunidad de verlo a Vila, ir al Buenos Aires, en la jornada de Copa Davis, disfrutarlo. Yo debo decir que me, me quebré, me quebré muchísimo el momento del documental, cuando vos te encontrás con él ahí en, en, en Mónaco, ¿no? La verdad que es, por lo menos para mí, imagino para mucha gente, un momento muy emocionante. ¿Por qué? Porque por ahí se mezclan muchas cuestiones, ¿no? A los 51 años, bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Desde la infancia. Por eso te digo, gracias por ese momento, gracias por el trabajo, por un reconocimiento que creo personalmente también que es, que es válido. Y como despedida, te voy a pedir a vos, que sos palabra más que autorizada, porque hay mucha gente que por ahí, o los jóvenes, te preguntan, ¿y quién fue Vilas? ¿Conocen a Del Potro, a Analbandián, qué sé yo, a los de ahora, al Peque y Schoarman, pero todos esos, juegan al tenis, mucho gracias al camino que hizo Guillermo Vilas. Contales vos, describile vos, lo que fue Guillermo Vilas para el tenis argentino y mundial. Bueno, fue primero que nada una figura que nació con un objetivo, que fue ser el número uno en todas las categorías que él jugó, en menores, en cadetes, en juveniles, en mayores en la Argentina, y después número uno del mundo. Y las consiguió, que eso es importante, o sea, que siempre él dice, él decía, por ejemplo, para el libro, que si vos tenés un objetivo, lo vas a ver siempre ahí como una luz de neón parpadeante, y no te podés equivocar si el objetivo es el que estás buscando. Por supuesto que es una obsesión, y la obsesión siempre nos gana, o sea, por más que uno no quiera, la obsesión siempre va a ganar, y siempre va a estar ahí latente como una espada de Damocles, y eso fue lo que presidió Vilas toda su vida, y ahí un poco también el título, que era algo que le decía a su padre, serás lo que debas ser o no serás nada, una frase de San Martín, que es un poco, bueno, como esa mochila que decíamos, como que hay que seguir algo, y si no lo conseguís, bueno, es que no lograste el objetivo en tu vida. Y eso es Vilas, es alguien que popularizó el tenis en Argentina, un tenis que ya existía, no es que Vilas inventó el tenis en Argentina, sino que lo llevó a un escalón mucho más alto en popularidad, más masiva, yo recuerdo que en los 70 se hablaba solo de fútbol, los lunes en la oficina a la mañana, y de repente se empezó a hablar, bueno, también del tenis, porque los títulos eran ganó Vilas, ganó Vilas, ganó Vilas, ganó Vilas, todos los días en los diarios, había eso, entonces creo que él es como que descubrió para mucha gente lo que era el tenis, y eso es lo que queda, en el libro también lo dice, que me gustaría que lo recuerden como alguien que llevó al tenis a un escalón mucho mayor de popularidad en un país, y creo que es lo que logró, entonces para los chicos que no lo conocen, esta película también lo muestra un poco, a ver quién era Vilas, y bueno, creo que es eso. Eduardo, muchísimas gracias, felicitaciones por tu cruzada, y esperemos que llegue a buen puerto, el que todos deseamos, y felicitaciones por ese trabajo, y gracias por este rato para charlar acá, con Zona Cero, acá el 9 de julio, muchísimas gracias, un gusto. A ustedes Juan, la verdad que sí, que va a terminar bien, así que quédense todos tranquilos, que la restitución va a ser un hecho. Gracias a todos. Un saludo, muchísimas gracias. Les dije, un programa internacional, hoy acá en Zona Cero, la verdad que se los recomiendo, hay muchos documentales deportivos en Netflix, ¿te guste la disciplina? No, están todos muy bien hechos, pero a veces te metes en historias que van más allá de un resultado, o de lo que crees conocer de algún deportista o de un equipo. El caso este de Vila, será lo que deba ser o no será nada, que retrata esta cruzada de nuestro invitado, de Eduardo Pupo, ustedes lo escucharon recién, y paralelamente te cuenta, si no sabes lo que fue Guillermo Vila, la personalidad increíble, increíble, enfocada en siempre ser y dar lo mejor. La verdad que es una personalidad realmente muy interesante, un profesional y una gran persona. Así que vale la pena este proyecto V de Eduardo Pupo, así es el nombre oficial de toda esta cruzada, pero el documental que serás lo que deba ser o no serás nada, que te cuenta toda esta labor que viene realizando desde hace tanto tiempo Eduardo Pupo.